que es abogado defensor del señor Facundo Torraga. Doctor Villalba, es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, bueno, a ver, pónganos en tema en cuestión. ¿Cómo está la situación de su defendido? ¿Qué es lo que ha pasado en la jornada de hoy? ¿Y qué es lo que se espera para mañana? Supuestamente, donde se va a tomar conocimiento la cantidad de años del cual ha sido responsabilidad y ha realizado su defendido, ¿no? Sí. Sí, hoy se ha realizado el debate, propiamente dicho, en donde se le ha hecho la responsabilidad de un hecho de abuso sexual y amenazas y fue sobreseguido, perdón, absuelto por el otro hecho de abuso sexual. Obviamente que esta condena no nos ha caído bien, y bueno, la duda que me surge como defensores, que eso lo voy a saber cuando se den los fundamentos, cuál fue el motivo para sí darle credibilidad a una denuncia y no a la otra. Hay que, luego de esta carga acá, se denunciaron dos hechos, uno en el 2010 y otro en el 2019. Claro. De ataques sexuales. Y la denuncia se hizo en abril del 2021. Bien. Hay muchas cosas que se ventilaron en el juicio que llevaban al menos al terreno de la duda, de todas las cosas, pero bueno, el Código contempla instancias para pedir ante otros tribunales que se vayan revisando la resolución. En líneas generales, no, porque seguramente hay muchas cuestiones de índole privada y que no se pueden llegar a conocer, pero digo, ¿cuáles son los fundamentos que usan ustedes, los defensores, como para entender que Torraga es inocente, doctor? Y acá básicamente está la palabra de ella contra la de él y acá en esta causa ha pasado algo que no pasa comúnmente, que tanto psicólogos de la Secretaría Social como psicólogos de parte en los informes dan distintos perfiles, cada uno con sus fundamentos, pero bueno, la ciencia que contempla lo que es la psicología no es una ciencia exacta y están teniendo de subjetivismo todos los informes. Obviamente realizando técnicas, pero con el subjetivismo de cada perito en particular. Entonces, acá no hay un informe médico porque, bueno, se han denunciado delitos que han ocurrido mucho tiempo, entonces tampoco existe esa prueba que por lo general en las causas de abuso son fundamentales. Entonces, bueno, es eso lo que hemos llevado a cuestionar. Claro, ¿cómo es eso de distintos perfiles, doctor? O sea, que uno tiene que entender que algunos psicólogos han dicho que Torraga tiene conductas abusivas y otros han entendido que no es así, más o menos, ¿de eso se trata? No, ninguno habla de conductas abusivas. Se habló, por un lado, de que era impulsivo, la otra parte dijo que no era impulsivo, uno que no tenía un perfil sexual no adecuado en los parámetros normales, pero tampoco se puede hablar de alteraciones morgosas. Y sí, el perito de parte estableció que participó en todas las periciales, estableció que la denunciante tenía tendencias a fabular o a mentir. Entonces, bueno, es una causa, la verdad, que una vez habiendo estado en el debate, se han ventilado muchas cosas que por ahí, obviamente, a la ciudadanía, ante la opinión pública, y cuando se investigan más estas clases de dutos, primero son culpables, antes que observar las pruebas y todo. Pero bueno, yo sigo confiando en la justicia y que en otra instancia este fallo va a ser revisado y hay que advertir que para fallar en esta clase de instancia se necesita certeza, no hay que moverse sobre probabilidades. Seguro. En virtud de lo que usted nos está contando, doctor, me parece que esos informes psicológicos no han sido favorables para ninguno de los dos. Exactamente, exactamente. Está un contradictorio. Claro, claro. Bueno, ¿y qué es lo que pasó hoy? ¿Qué es lo que se resolvió hoy, doctor? Hoy se declaró la responsabilidad de la culpa de mi defendido. Mañana se hace el juicio de cesura para establecer el monto punitivo. Y también, sí, se revocó, mi defendido había llegado en libertad al proceso y se revocó ese beneficio y se ordenó la prisión preventiva. Fiscalía pidió 17 años, ¿es así? En un principio, en la acusación, pidió 25. Después, al momento de alegar, pidió 17. Pero bueno, 17 en virtud de que eran dos hechos. Lo mismo era una suma muy grande de años para el delito en sí. El abuso contempla de 6 a 20 años. Perdón, de 6 a 15, más los 5 agregados de... Estaríamos casi sobre el monto total. Bueno, en virtud de esta condena, doctor, ¿cuáles van a ser los próximos pasos de ustedes, los defensores? Sí, nosotros vamos a esperar los fundamentos y vamos a impugnar. Yo hoy día impugné la decisión que tuvo el tribunal de revocar las medidas cautelares que tenían y que ordenaron la prisión preventiva. Así que, bueno, esto va a continuar. ¿Qué es lo que se impugna? ¿La condena o todo el proceso? En un primer momento, hoy, se impugnó la prisión preventiva. Y cuando se dicte los fundamentos de la sentencia, se va a impugnar la sentencia que ordenó condenar a mi defendido. Bien, porque en virtud de lo que usted nos está contando, hay algunas cuestiones que se pueden presentar para la nulidad, ¿verdad? No, no. Digamos, el proceso está desarrollado con total normalidad. No hay ningún periodo de nulidad. Si no, lo que se va a cuestionar es la valoración partilizada de la prueba, necesariamente. Pero además no puedo adelantar mucho con eso porque, bueno, tengo que esperar los fundamentos, obviamente. Doctor, bueno, mañana se va a conocer la cantidad de años que le van a dar a Torrague. ¿Esto es así? Exactamente. Bueno, y en virtud de ahí, ¿cuánto tiempo usted tiene como para resolver su presentación? No, mañana se dicen los años y mañana el Tribunal de Interval ya me va a dar los fundamentos de la sentencia. Perfecto. Cuando dé los fundamentos, yo tengo 10 días para presentar la impugnación. Perfecto. Una vez presentada, se designa el tribunal o después el tribunal de impugnación que se va a hacer cargo de esta causa y que se pide una fecha a los fines de que me pueda explayar sobre los agravios que vaya a interponer. O sea que para que quede firme la condena, de quedar firme la condena, ¿cuánto tiempo debería pasar de acá hasta que Torraga vuelva a la cárcel? No, eso va a ir dependiendo, obviamente, de las demoras que se nos otorguen las audiencias. Bien. Mientras tanto, él ya está detenido. Perfecto, perfecto. Ha sido muy claro, doctor Vizalba. Le agradezco el diálogo con nosotros. Bueno, muy bien. Que estén muy amados. Gracias, muy amable. El doctor Leonardo Vizalba, abogado defensor de Facundo Torraga, que hoy ha sido condenado, ha sido encontrado culpable y responsable de violación contra su expareja.